Hola que tal mi gente por aquí Cheneco, seguimos en la segunda parte de el versus de Cristian Castro y Luis Miguel a ver quien da la mejor nota G4, así que déjame en los comentarios que te opinas de este versus que otro versus te gustaría ver en este canal y recuerda dejarme un like y suscribirte y apoyar el canal porque imagínate si tú no lo apoyas este canal no va a crecer ¡A, B, 4! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué monstruo Luis Miguel! Increíble, espectacular, magnífico Luis Miguel es un artista que para que nazca otro artista como Luis Miguel, otro Luis Miguel va a tener que pasar muchísimo tiempo yo siempre comparo a Luis Miguel con un Michael Jackson incluso también tengo otro artista mexicano que lo comparo como que si fuera un Michael Jackson le digo yo de México y es Juan Gabriel ese artista para mí es el Michael Jackson de México al igual que siento que es Luis Miguel déjame tú en los comentarios si opina lo mismo que yo así que ya tú chau te amo más y más está lloviendo estrellas en nuestra habitación boca de llanto ok mi corazón está lloviendo estrellas lloviendo estrella una canción que tiene una nota muy complicada de hacer incluso hasta el mismo Cristian Castro se le hacía un poquito difícil de cantar esta canción de tan bien que le quedó a él en la canción original es una canción increíble magnífica siento que en esta canción Cristian Castro tiene la nota pero para allá arriba y todavía no pierde ese sentimiento esa interpretación muy linda y hermosa canción santo Dios vieron con por qué que yo le llamo el Michael Jackson de México es que aparte de que él canta me gusta son poquitos pasos lo que él hace pero me gusta porque son pasos únicos de Luis Miguel la canción de José José muy difícil ayúdame a vivir guau señores Luis Miguel y Cristian Castro son dos grandes artistas no podemos pelearnos por eso yo sé que hay muchos fanáticos que no le gusta para nada a Cristian no le gusta para nada no le gusta para nada a Luis Miguel pero contra alemano cantan muy hermosos los dos quiero que me dejes en los comentarios por favor qué otro artista te gustaría ver en el canal eso me ayuda mucho que ustedes me digan porque eso hace que el algoritmo siga recomendando los videos entonces díganme ustedes que ustedes quieren ver en el canal para yo traerse a cuatro fue muy poquito muy poquito el que hizo este video tiene que para la próxima tratar de dejar que Cristian Castro cante un poquito más ok entonces señores tiene que ser empate las cosas la primera vez me dijiste que no mentía soy el aire bueno a ti wow 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 la cosa está súper reñida pero súper porque tienen tanto Luis Miguel como Cristian Castro tienen cosas tan chulas que eso lo hace dos grandes artistas y con una esencia súper diferente los dos para mí son maravillosos de verdad que sí porque me duele decirte que a ti he llegado tarde y aunque no te vuelva a ver quiero que sepas que haré wow señores una nota muy alta una nota que no todo el mundo la puede dar increíble Cristian Castro se pasó Luis Miguel no puede ser eso que acaba de hacer Luis Miguel fue darle a esos artistas que creen que cantan una cachetada pero full señores que monstruo de donde salió Luis Miguel de verdad que lo digo en broma porque sé no pero es increíble es increíble señores un eterno suspirar no podrás olvidar miércoles miércoles mano estoy molestísimo de verdad que sí no puede ser que el brother parece que el brother que hizo este video era súper pero súper fanático de Luis Miguel yo por ejemplo soy fanático de los dos de Cristian y de Luis Miguel me gustan muchísimas canciones de Luis Miguel y muchísimas de Cristian Castro pero me hubiese gustado que sea la cosa igual porque siento que el brother dejó más a Luis Miguel que a Cristian Castro en estos videos puso un pedacito nada más de Cristian wow estos artistas Dios mío de verdad que como me hubiese gustado tener una voz así como la de Luis Miguel o como la de Cristian Castro wow sería genial vamos a escuchar a Cristian que bonito bueno señores hasta aquí la segunda parte si tú quieres una tercera parte de este video déjamelo ahí en los comentarios y con gusto lo voy a hacer para mí Luis Miguel Cristian Castro los dos son espectaculares yo de verdad que voy a dejar que sean ustedes quien digan quien es mejor quien es peor lo que sea ustedes el público porque alguna vez cuando uno dice algo la gente lo malinterpreta a mí en lo personal me gustan los dos no lo digo por quedar bien esa es la realidad consumo tanta música de Cristian como de Luis Miguel así que por eso te doy la palabra a ti de que ahí en los comentarios opines lo que tú desees claro sin faltarle el respeto a nadie recuerda regalarme un like recuerda suscribirte y estamos super activos